Y bueno banda pues, acá estoy otra vez La verdad es que el evento se retrasó más tiempo Y ahorita son las... Serían ahorita casi las 3 de la mañana Pero como se retrasó el horario Ahorita son las 2 de la mañana apenas Pero ya serían las 3 de la mañana y aquí estoy banda Con el evento por fin lo puedo reclamar Así que voy a reclamar mi cubo Hey que pasa gente y bienvenidos a este nuevo video del canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente Estamos en el evento este de el cubo mágico banda De que si juegas 15 minutos te van a dar el cubo banda Ahorita estoy hablando muy bajo porque este video lo estoy grabando a la 1 de la mañana Ya que solamente voy a poder canjear este cubo Si me meto de la 1 a las 3 de la mañana De este horario banda Porque como pueden observar estoy en la región de Indonesia Entonces tengo que conectarme a esta hora Porque en Indonesia ahorita son de... Es la 1 de la tarde wey Entonces cuando en México es la 1 de la tarde En Indonesia son la 1... O sea cuando en México es la 1 de la mañana En Indonesia es la 1 de la tarde wey Para que lo sepan gente Son 12 horas de diferencia Lo cual me dejó flipando wey Porque neta no sabía que había tantas horas de diferencia Entre las regiones Entonces gente voy a jugar una partida Tengo que jugar una partida Para poder... Para poder reclamar este cubo Que dure 15 minutos Así que bueno no se las voy a dejar completas Se las voy a dejar una parte solamente Y vamos a ver si me dan el cubo y todo eso Y pues dejen su like banda Porque este video lo voy a subir Va a ser como un video extra Simplemente tenía ganas de recibir De canjear mi cubo en esta cuenta Ya que en realidad ahorita Estoy como que traijardeando Mis cuentas de Indonesia Y la normal la mía O sea vean que ya tengo La skin de vampira en esta cuenta ¿Sabes? O sea quiero como que explotar ambas cuentas Así que pues de vez en cuando Estarán viendo así videos de grabados Oh mira esto no sabía que... What? Esto no sabía que existía gente Hasta apenas me acabo de dar cuenta wey No sé si está en ambas regiones Pero wey está súper épico No me había dado cuenta Está muy chido wey Se ve hasta cuando bailo y todo ¿verdad? Uy no tengo much aquí wey desafortunadamente Pero bueno banda Entonces tengo que jugar 15 minutos Para poder desbloquear el cubo mágico Y de esa manera que me den pues una skin chida Ahorita la vamos a canjear y todo el pedo Y pues comenten que opinen Porque ya saben que desde la otra vez Del cubo mágico que nos estafaron a todos los jugadores No nos dieron el cubo al final Que tenías que jugar en cierto horario o algo así Pero nunca nos dieron el cubo Y se supone que van a meter Que prometieron meter un cubo Pero ahora sí bien wey en el juego Y que no fuera a ser estafa ni nada de eso Que de todas formas ya nos deben un cubo Yo no sé cómo le van a hacer para pagarnos esa vez Pero pues vamos a ver qué sucede gente Entonces en este caso voy a tener que conseguir el cubo este Y vamos a ver qué pedo gente Vamos a ver si lo consigo Y comenten gente ¿Cómo opinan wey? ¿Creen que vayan a meter el evento en la región de Norteamérica? ¿Igual que cuando juegues 15 minutos Está ahí en el cubo o algo así? ¿O qué tal wey? Ya saben que siempre en Indonesia meten eventazos como este wey O sea por jugar 15 minutos ya te dan un cubo mágico Eso es magistral boludo Eso es súper no sé O sea está súper chetado wey Pero pues está chido wey Que metan estas cosas Pero deberían de meterlas a la región de Norte también wey Igual yo creo que sí lo van a hacer Yo creo que solamente hay que esperar Y van a meter el evento del cubo a la región esta Porque neta ya tenemos esperando bastante tiempo La comunidad de Free Fire A que metan este tipo de evento wey Pero en la región de Norte wey O sea neta ya Ya tienen que meterlo wey Porque neta si nos vamos a enojar mucho a la comunidad del Free Y vamos a demandar a los del Free Fire banda Yo sí ando bien enojado wey Con estos brothers Pero pues tengo fe en que ya lo van a meter y todo eso Cayeme Masaki wey No sé qué voy a ver por acá Les digo este video lo voy a subir bien O sea lo voy a subir bien temprano creo Si no lo subo en la madrugada Que ahorita seguramente haré directo sorpresas O sea como directo random de que Oye a las 11 de la noche me da ganas de hacer un directo de media hora Respondiendo preguntas o hablando con la gente wey o así De vez en cuando también lo pienso hacer porque No sé O sea siento que está chido Siento que es algo Que sale espontáneamente Es como que Yo hay veces que he dicho Ok tengo ganas de hacer directo Pero como hoy no toca directo No sé si voy a hacer No creo Y en realidad es algo que Yo me he dado cuenta que como espectador Me gusta cuando Los youtubers hacen eso ¿Sabes? O sea como que Un día de la nada A las 3 de la mañana Se ponen a hacer un directo wey Hablando de Como de La depresión No sé wey Cosas raras ¿Sabes? O sea como que cosas muy trascendentales Me refiero yo La última vez llegamos a 700 espectadores Que yo no sé de dónde salió tanta gente wey Pero Pero bueno eso sabían Pero normalmente suelen haber entre Entre 80 y 200 personas En ese directo No sé cuánta gente llegaría a ver Unos 30 o 40 wey Pero no sé Me gustaría que pues Esos 30 o 40 personas O 20 wey incluso Pues Tengamos una interacción Y desarrollemos como una Una conexión más este Más íntima wey Con los que seamos ahí ¿No? Y no sé Creo que estaría Estaría chido De vez en cuando hacer eso Por cierto banda Ya estoy preparando Ya O sea todavía no tengo nada Grabado Pero ya estoy preparando La idea Que tengo para el especial 30 mil suscriptores Al final La voy a separar en dos O sea va a ser como Sí O sea va a ser Va a ser un doble Especial Entre comillas A ver No va a ser Acá wey Como que Lo más épico Que hayan visto en youtube Pero Pues no sé wey Siento que Va a ser algo chido Porque Me van a poder Conocer más Y además Creo que va a ser Una Lo voy a Voy a hacer una Algo divertido Divertido wey Un video divertido Que creo que les va a gustar Y le voy a dar Mi Mi toque wey Para que quede más Más divertido Así que Creo que les va a gustar wey Además de que Una de las ideas Después hacen directo Y Yo sé que a ustedes Les gustan mucho Los directos Y De hecho ese directo Va a ser un poco más Como estaba hablando wey Para que me conozcan Y eso wey No Va a ser un directo No tan largo Seguramente dure unos 40 minutos Pero quiero que esos 40 minutos Sean lo más Eh Digamos Eh Valiosos Posible Podría decirse Mira aquí viene un vato Que pedo wey O sea Ah es que ya vi Porque hay puro voz Gente porque Con esta cuenta No soy ni nivel 5 wey Eh Gracias por suscribirte Al canal Los Univer Mira me salió la alerta De alguien que se suscribió Quien se suscribe a mi canal A la una y media De la mañana wey O sea Alguien explíqueme eso Y pues Una de las metas Es llegar a 100 mil Gente Con el apoyo de ustedes Que están dando Un apoyo increíble Estos últimos videos Y así Pues Yo sé que Lo podemos lograr wey Simplemente hay que Seguir echándole ganas Seguir con los directos Constantes Aquí hay otro wey O se quedó buggeado No sé si había otro O se buggeó wey Por favor métete Bien No me digas que sirvo Ok Si se quedó buggeado wey Porque no No maté a nadie Y ahí me había aparecido Alguien Pero bueno A menos que se haya movido Pero no creo Porque los bots No son tan listos wey No sé que tal les parezca Les haya parecido Como comenté este video Porque como les digo Lo comenté en voz Muy bajita Porque es noche wey Y Y pues los vecinos wey Más que nada los vecinos Porque mi familia Está despierta Pero los vecinos Eh No sé wey Normalmente Siempre los sábados A esta hora Están en fiesta wey Ahora no están De fiesta Pero yo podría Ponerme a gritar Como loco wey Para vengarme De sus fiestas Que hacen Todas las noches wey Pero como yo No quiero ser como ellos Mejor Estoy hablando así Un poquito bajo Porque Porque no quiero Además una vez ya Ya me vinieron a callar wey O sea No sé si ya les había contado Pero ya me vinieron a callar Una vez Solamente que Pues ahora Cuando grabo videos Eh Si Ya Hago un poco Más bajo la voz O cierro las ventanas Y así Mira ya hay un vato Por allá Uh Vamos a darle gente GG Oh GG gente Le ganamos a ese bot wey Buena partida Contra bots Neto Espero que no hayan sido 14 minutos Los de partida Eh Y además de eso Espero que si me hayan dado El cubo El evento Mira que ofertón wey 21 pesos Mexicanos Wow No me lo creo wey Vamos a ver gente Si ya desbloqueamos El cubito gamer What No wey What Bueno banda pues Acá estoy otra vez La verdad es que el evento Se retrasó más tiempo Y ahorita son las Serían ahorita casi las 3 de la mañana Pero Como se retrasó el horario Ahorita son las 2 de la mañana apenas Pero ya serían las 3 de la mañana Y aquí estoy banda Con el evento Por fin lo puedo reclamar Así que voy a reclamar mi cubo O sea Lo que hago por un cubo gente De Mágico en Indonesia Pero bueno banda Aquí lo tenemos el cubo Quiero que me pongan en los comentarios Que skin quieren que compre Con el cubo Y lo voy a hacer Ok La que quieran de estas Pero bueno Ya tengo mi cubo gente Y Y gente Ya me puedo ir a dormir A la perra Así que bueno Dejen su like Comenten Suscríbanse Y Wey Tienen que dejar su like Porque Creo que yo Yo creo que fui el único Wey Que se tuvo que desvelar Hasta las 3 Para desbloquear su cubo aquí Wey No hasta la próxima gente Y Adiós Chao Chao Chao